Aquí tenemos a Corcholata y a Sandrita bailando juntos, bailando el vení, vení, vení. El vestido que luce Sandrita es gracias al suscriptor iCar, lindo vestido, gracias ahí al suscriptor iCar, Dios le bendiga, le multiplique, este es el vestido que los padrinos le hicieron, gracias al donativo que él dio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos a la pareja explosiva señores, con todos los poderes. A ver quién se cansa más rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le puede decir a Aikar, que fue el que le dio para ese vestido precioso que sus padrinos elaboraron? Sí, gracias Aikar, primeramente gracias a Dios, que tiene el corazón bueno, la moda hacia uno. Gracias a Aikar, Dios le va a decir más, eso lo vamos a explicar. Así es, verdad, hermoso vestido que está luciendo. Así es, así que continúa el baile, Sandrita. Ahí está la señorita cumbia. Ahí está la señorita cumbia caliente, que no puedes hacer el baile, que lo baila toda la gente. Yo soy genial que yo. Mi cariño, mi cariño, mi cariño. Ahora estoy haciendo tus tuitores, que tenían suplicitamento el baile, mi pareja. Claro que sí. Música Música Así es verdad, ahí estamos Viendo a Sandrita de Leitarno Con ese hermoso baile Y también con ese precioso vestido Diseñado por sus padrinos Y que fue digamos un donativo Gracias a Icar, verdad Así que Dios bendiga a Icar Por todo su amor Su aprecio que tiene a Sandrita, verdad Y el apoyo que todos le dan Todos sus suscriptores Y fans, verdad Aquí estamos desde la capital De la tierra morena Está Santaneca Y como dicen Vamos a estar acá Ja, uy, ja, uy, uy No se les tope Aquí está la herada Y allá está Con el marco, hermano Aquí está Chico Chico, chico, chico Aquí está Chico, chico Chico, chico Chico, chico Chico, chico Chico, chico Chico, chico Cuidado con ese gallo Que anda de negro El gallo anda bien mojado Vamos, cocholata Adiós, la riuma No olviden suscribirse A El Salvador por el Mundo A Sandra la Santaneca Y a la chica 503 Así que no olviden suscribirse Apoyemos a Sandra la Santaneca En su canal Suscríbanse, suscríbanse A Sandra la Santaneca El Salvador por el Mundo Y la chica 503 Miren el gallito Uy, uy ese gallo Todo hecho un pupado Ande ese gallo Así que no olviden suscribirse al canal De Sandra la Santaneca Den su like Ahí vean todos los videos Apoyemos a Sandra la Santaneca En su canal Y también El Salvador por el Mundo Y sobre todo también La chica 503 Así es, vayan dando el like A Sandra la Santaneca Así es, vayan dando el like Todos los que apoyan A Sandrita Vayan a suscribirse al canal De Sandra la Santaneca Para que vean su atuendo Luciendo los colores de la bandera ¿Verdad? El azul y blanco De nuestro querido El Salvador Bien Bien bonito Saludos a Blanca Guagua Saludos a Blanca Guagua Blanca Guagua Sí, Blanca Guagua Al Blanca Guagua Al Blanca Guagua Al Blanca Guagua Blanca Guagua Blanca Guagua Blanca Guagua Blanca Guagua De Guagua De Guagua De Guagua Así es Ahí estamos con el amigo Blog de Guagua Gracias Todos mis seguidores Tengo muchos seguidores Que la aman Gracias Gracias La verdad Y a la Santaneca Así es, vayan todos Apoyando ahí El canal de Sandra la Santaneca El canal de La Chica 503 Y sobre todo también El canal de El Salvador por el Mundo ¿Verdad Sandrita? Sí Sí Ahí estamos, ¿verdad? Apoyando siempre El apagón del mundo El apagón del mundo El apagón del mundo Ah, el apagón del mundo Es arriba Jajajaja Ajá, Sandrita Hola, ¿por qué anda apagón? Chica mamayita Muévanos, Sandrita Como usted lo sabe Bailar en casa Uno, dos, tres ¡Verdad! 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 Saludos, saludos a todos los suscriptores de nuestro amigo, también el blog de Guagua Saludos, saludos a todos los suscriptores de nuestro amigo, también el blog de Guagua Vamos a considerarlo Recuerden que ella baila siempre aquí, ¿verdad? Ella baila suelta, no baila ¿Tiene su estilo de baile? Correcto Ajá ¿Por qué me estaban diciendo que lo está ignorando? No, 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 no Es su estilo de baile de ella, ¿verdad? Y todos los que la conocen desde el principio, ella baila suelta Correcto No baila amarrada a nadie, a nadie, independientemente, sea quien sea Poco a poco se va a ir recoplando de primera vez Es como cuando los jugadores llegan para primera vez a un equipo No, es que recordemos que a Colcholata le gusta bailar amarrado Es más de contacto Exacto, en cambio ella mueve y es más suelta Son dos bailes diferentes Ahí se han juntado dos bailarines de diferente estilo No olviden suscribirse al canal de Sandra La Santaneca La chica 503 y sobre todo El Salvador por el Mundo Ya te veo cansado, papayito Ahí estamos, ¿verdad? Así que vamos ya a ir terminando este video Gracias a nuestro amigo suscriptor Aikar Por el donativo de ese hermoso vestido, ¿verdad? Dios bendiga al suscriptor Que le mandó para ese vestido a Sandrita Gracias Aikar Yo lo voy a bendecir más Gracias por el amor grande que tienen hacia uno Meramente gracias a Dios, papay Amén Porque tienen el corazón, papay, lo sienten a uno No es solo lo material Así es Dios les va a multiplicar El amor al prójimo Así es Gracias Aikar Bueno, así nos despedimos, ¿verdad? Gracias Mis padrinos Gracias a los padrinos también por haber diseñado ese precioso vestido Yo la chica, cholata, Sandrita Excelente Bueno, pues así es como finaliza un nuevo video No olviden suscribirse, darle like Y comentar la parte que más les ha gustado Y si son nuevos Los invito a que se suscriban también al canal de Sandrita Y así nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!